Garabía también se va a vivir seguramente en esta edición, en la cuarta de los Juegos de Playa, que van a tener a Rosario como epicentro. Vienen deportistas de todo el continente a participar. Es la, decíamos, la cuarta edición de los Juegos Sudamericanos. La ciudad tendrá para albergar a más de 1.500 atletas de nuestro país, de Chile, de Panamá, Uruguay, Aruba, Colombia, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Brasil, Guyana y Surinam. El Balneario de la Florida es el escenario principal de las competencias. Habrá encuentros de handball, de surf, de remo, de rugby, de tenis, triatlón, vóleybol, entre otras actividades, con el río Paraná, obviamente, como principal escenario. También se informó que la premiación tendrá también a deportes como competición a vela. Habrá actividades en Puerto Roldán, en esquí náutico. A partir del lunes de 18 a 21 ya se pueden retirar entradas de manera gratuita en el Hipódromo Independencia. Se entregarán hasta dos tickets por persona presentando documento nacional de identidad. También se pueden adquirir en la página web de los juegos, pero ya con un costo de 100 pesos cada uno. Comienzan los Juegos de Playa 2019. Esta semana está la ceremonia inaugural, la presentación. Y tendremos durante varios días mucha actividad deportiva, como decíamos, ¿no? El centro, el epicentro del evento será el Balneario La Florida, pero también en zonas aledañas con las distintas actividades.